Después de que Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, enfermedad que afecta su capacidad para comunicarse, hablar y comprender, el actor de 67 años enfrenta otro fuerte padecimiento, pues recibió un diagnóstico más específico. El famoso actor retirado enfrenta otra enfermedad que empeora su salud, pues familiares del histrión han comunicado que Willis fue detectado con demencia frontotemporal. La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales, en donde se agradecieron las muestras de cariño hacia el actor y comentaron que la condición médica de Bruce ha incrementado. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la enfermedad que padece el protagonista de Duro de Matar es un tipo de demencia que provoca cambios tanto a la personalidad como en el comportamiento debido a la parte que afecta al cerebro.